Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Agitada la jornada de hoy. Ha pasado de todo como en botica. Temprano, el hoy renunciante ministro del Interior Rubén Vargas anunció por todo lo alto la captura de 72 presuntos integrantes del brazo político. de Sendero Luminoso o Movadef. Luego por la tarde lo vincularon con un supuesto hermano que había pertenecido a Sendero Luminoso, lo cual terminó liquidando su puesto en el ministerio. Ciertamente durante el día los congresistas, muchos de ellos quienes respaldaron o los que respaldaron a Merino de Lama en su efímera presidencia, condicionaron la presencia de Vargas en el gabinete a vísperas del voto de investidura que es el día de mañana. Eso habría gatillado la renuncia de Vargas. O que lo hayan renunciado, mejor dicho, que le hayan pedido su cabeza. Mientras tanto en ICA las cosas siguen alborotadas, pese a que el ministro de Trabajo, Javier Palacios, anunció ante los trabajadores agroindustriales tres medidas urgentes desde el gobierno. Enviar al Congreso un proyecto de ley, si se puede hoy mismo, para derogar el capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria. Así, sin más. Y además anunció proscribir los servicios en el sector agrario, disponer a 50 inspectores de Zunafil solo para ICA, tenían 14. Y la carretera sigue bloqueada, pese a los anuncios que ha entregado hoy el ministro de Trabajo, Javier Palacios. Y como si fuera poco, o por si fuera poco, el Congreso ha aprobado por insistencia la devolución de los aportes de la ONP. Un día realmente tumultuoso, caótico, por decirlo menos. No se vea un panorama, no se observa, no se percibe un panorama alentador. Vamos a ICA con justamente lo que está pasando. Pese a lo que anunció, repito, el ministro de Trabajo, Mariano Calvera, está en ICA. Y la primera pregunta que te tengo, Mariano, es si ya a esta hora, 9.2 de la noche, la carretera Panamericana Sur ha sido desbloqueada. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Lamentablemente no hay buenas noticias desde ICA, desde el punto donde nos encontramos, el Álamo, conocido, kilómetro 299 de la carretera Panamericana Sur. Este punto es muy especial, Jaime, en esta protesta, porque aquí se inició todo. Aquí fue donde se realizó el primer bloqueo y luego tuvo réplicas en otros puntos de la carretera. No se han desbloqueado a esta hora de la noche. Sin embargo, ya el ambiente es un poco más josegado, es un poco más tranquilo a esta hora. Primero, porque los buses se habían formado una pequeña fila, digamos, en este punto de bloqueo esperando que se realice esa reapertura de la carretera. Se han retirado ya, incluso algunos pasajeros han optado por irse a unos hoteles cercanos, donde poder asearse, donde poder alimentarse. Los que sí se han tenido que quedar en las grandes unidades de transporte son los conductores de carga pesada, porque ellos no pueden dejar estos vehículos a la intemperie. Y tienen que quedarse en ellos. Gran parte, digamos, de todo este tramo de la carretera Panamericana Sur, incluso hasta el estadio Picasso Peralta. Esto está más o menos, Jaime, a unos tres o cuatro kilómetros. Están llenos de estos camiones que se han quedado a pasar la noche allí. Y sus conductores dentro de estas unidades, que no pueden dejarlas, obviamente, en la calle. Desde el lugar permanece la Policía Nacional en una actitud ciertamente vigilante y dialogante también, porque cada cierto tiempo se acerca a conversar con los manifestantes para escuchar sus reclamos, para orientarlos en todo caso y no generar, digamos, o que no se genere en todo caso algún episodio violento. Que ciertamente en este punto no ha sido así, todo ha sido muy pacífico, si bien es cierto, han habido momentos de discusión entre las personas que están bloqueando la carretera y los pasajeros de los buses de transporte interprovincial. Esto no ha pasado más allá de ser una discusión acalorada y esperemos que así se mantenga. Hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir mañana cuando se retome el diálogo, pero hasta el momento no hay ninguna disposición. Al menos de los diversos sindicatos y grupos que agrupan, valga la redundancia, a esos trabajadores de la agroindustria a que se reabra la carretera. Gracias, Mariano. Muchas gracias. El reporte en directo de Mariano Calvera. Desde el lugar de los hechos. Entonces, no pasó nada. La carretera sigue bloqueada, tercer día. Y no hay señas de que esto pueda mejorar. Hay gente que sigue parada ahí, varada, esperando. Y además ocurre esto del Ministerio del Interior, ¿no? Ha sido elegido, designado como Ministro del Interior el general en retiro de la policía, Cluber Aliaga. Fue jefe de la región policial Ambayeca entre 2015 y 2016. En la poda del 2016 con el exministro Basombrío salió el señor Aliaga. Y según el periodista Martín Hidalgo, estaba inscrito ante la OMP, el hoy Ministro del Interior, como candidato al Congreso por el partido Contigo, por el Callao. Hay también muchas conexiones con el Callao. Bueno, ojo, ojo, ahí la dejo picando. Para mirar las cosas desde el Congreso, está Renan Aliaga, congresista no agrupado con nosotros. Renan Espinosa, Renan Espinosa con nosotros. Disculpe la dislexia, a veces se alborotan un poco los datos, pero acá estamos. Buenas noches, congresista Espinosa. ¿Cómo le va? Jaime, muy buenas noches, muchas gracias. A ver, queremos que usted pueda darle una lectura, hacer una lectura a nuestro público de lo que está pasando. Se pidió la cabeza de Vargas, de hecho, se condicionó el voto de investidura, así lo dijeron claramente congresistas como Burga, se condicionó el voto de investidura de mañana de todo el gabinete a la presencia de Vargas. Esto con los 18 generales removidos en el Congreso de la República. Ha habido una presión tremenda para que salga Vargas. Y la lectura que se tiene, por lo menos para empezar haciéndole la primera pregunta, es que Sagasti habría cedido espacio político a precisamente el bloque parlamentario que, entre otras cosas, respaldó a Merino de Lama en su efímera presidencia. ¿Cuál es su lectura? El presidente salió a explicar que, bueno, son cosas que suelen pasar. Pero nos preocupa sin duda que haya réplica de algunas voces que están pretendiendo generar inestabilidad en nuestro país de manera constante. Para usted, entonces, se está gestando una suerte de inestabilidad política y mi pregunta sería, ¿hacia dónde conduce esa inestabilidad política tal cual usted la llama? Bueno, yo siento que hay sangre en el ojo y lo quiero llamar coloquialmente como que hay una piconería. Al final se terminó sacando al señor Merino de la presidencia, parece que eso no les ha gustado mucho. El mismo señor Merino en el transcurso del día, en la votación, él dice los nefastos 16 días, o sea, medio que la ira le ganó. Entonces, yo sí tengo que ser muy claro que hay que guardar la calma y más allá de la piconería que pueden sentir, tienen que pensar en el país. Hace unos días, cuando se dio este nuevo cambio de gobierno, me preguntaban si yo creía, de lo poco que puedo percibir en el Congreso, si el clima iba a ser amistoso, ahora sí las cosas se van a cambiar, y yo dije que no, porque hay grupos dentro del Congreso que cada uno hace su cálculo en función de las elecciones que se vienen, de sus intereses que tuvieron cocinando para poder hacer un cambio de gobierno, para sacar al expresidente Vizcarra. En fin, todo esto, lastimosamente, es una pena que terminemos en esta situación. Bueno, usted se ha referido a esta denuncia aparente contra el señor Rubén Vargas, que ha sido renunciado hoy del Ministerio del Interior, y él sale a hacer sus descargos. ¿No les basta, dice en Twitter, con todo lo que han mentido hasta el momento? En el colmo de la guerra sucia se me pretende vincular con Zenón Vargas Cárdenas, a quien no conozco ni sabía de su existencia y no tengo idea de quién se trata. Ha sido un cargamontón, como lo dice el señor Vargas, ¿qué se está buscando? Porque ya no se habla de las muertes de Inti y de Brian, ya no se habla de los heridos, tampoco se habla de las denuncias de corrupción de generales de la policía durante la pandemia. Y mi pregunta es si el señor Kluber Aliaga, designado como Ministro del Interior, le da a usted señas de que se va a avanzar en esa línea que las propias calles lo pidieron, y el propio señor Sagasti se comprometió a investigar y dar con los responsables de las muertes de Inti y de Brian, a investigar a los heridos y quienes lideraron esta estrategia exageradamente torpe, burda, que terminó con estas muertes, y a renglón seguido la corrupción policial. ¿Confía en que el señor Aliaga irá en esa línea? Mire, hay que poner las cosas en la perspectiva clara. Este es un gobierno de transición, escasos meses, ni siquiera hasta el 28 de julio podemos contabilizar, porque ya después del 11 de abril en las elecciones y después en la segunda vuelta, esto viene puesta abajo en una transferencia de gobierno. Entonces, siento que algunos creen que este gobierno va a durar cinco años y se les está exigiendo a este gobierno de transición, hacer cosas, cambios totales que no van a poder hacerlo. Es simplemente ejecutar lo que está por ejecutar y el gobierno tiene la obligación de facilitar ahora esta gestión, todas las investigaciones, hay que facilitar toda la información para que la fiscalía pueda realizar su trabajo. Yo entiendo que algunos pueden estar nerviosos. ¿Quiénes, por ejemplo? Piensan pues que como ya, sin duda alguna, hay que decir con nombre propio, ¿no? Imagino que el señor Merino y los amigos que apoyaron... Por la investigación fiscal. Por seis días. Claro, quieren distraer todo, quieren hacer toda una movida para, como bien tú lo señalas, distraer el tema de fondo. Este gobierno, estoy convencido que tiene el cálculo necesario sobre la base de ejecutar lo que ya estaba planeado. Ya hay incluso un presupuesto aprobado y tiene que facilitar las informaciones. Y es la fiscalía la que va a llevar adelante toda la investigación. Tardo o temprano la verdad se va a saber. Y los responsables lo vamos a conocer. Por lo menos políticamente. Ya sabemos quiénes son los responsables. Es preocupante lo que está sucediendo porque no sé si usted tiene la misma lectura, pero el gobierno de Sagasti habría mostrado o estaría mostrando cierta debilidad ante el bloque parlamentario que respaldó la efímera presidencia de Merino. Hay quienes incluso, no sé si exageradamente, van o aseguran que este bloque parlamentario ahora va por Sagasti. ¿Es exagerado decir eso? Yo siento que no es exagerado especular en eso, porque estoy convencido que sí quieren una destrucción del gobierno de este o de cualquiera, cual fuese, por un cálculo electoral. Pero no creo que tengan la fuerza. No creo que tengan los votos. Y las calles también ahora tienen una participación protagónica, capital, importante. Es un tema específico que es preciso resolverlo con promptitud. Entiendo que en el Consejo de Ministros que han tenido hoy han preparado un proyecto de ley. En el Congreso se ha querido derogar esta prórroga que se dio a estos beneficios tributarios y beneficios laborales, beneficios para las empresas, pero que los presidentes de las comisiones respectivas, tanto de Economía como de la Comisión Agraria, han señalado que en 48 horas van a dar una respuesta rápida para poder discutirlo en el Pleno, sumada a la propuesta que el Ejecutivo pueda enviar. Hay que analizar, tributariamente conviene aún darle facilidades a los agroexportadores. Ya no han pasado los años suficientes para que puedan salir adelante. Las exportaciones han crecido. Nos interesa mucho las exportaciones agrarias, pero tampoco podemos dejar de mencionar que ha habido un mal manejo de la empleabilidad de los trabajadores y el maltrato que se ha dado. Sin duda. Yo lanzo una propuesta. Hay que darle un beneficio tributario a aquellas empresas que cumplan con un buen trato a los trabajadores. De hecho, hay que darle vía forata a la CERLIS, porque eso tampoco es una buena señal. El ministro ha dicho que hay que proscribirlas. Así de claro. Sí, sin duda alguna. Lo que preocupa más bien, no sé si a usted, pero lo que preocupa es que, pese a eso, a los ofrecimientos del ministro de Trabajo hoy, ante un grupo de trabajadores agroindustriales, la carretera siga bloqueada. No sé si me dejo entender. Sí, es entendible que la población no confía absolutamente en nadie. Y hay que tener en cuenta también que este gobierno proviene de un caos y tampoco tiene la legitimidad necesaria para poder alcanzar la credibilidad que se necesita. Por eso hay que correr contra el tiempo. El Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley que si se quiere, dentro del análisis que ellos deben haber hecho con el ministro de Economía y con el ministro de Agricultura, si se quiere aún dar beneficio tributario, yo propongo que debe esto estar sujeto a un buen comportamiento empresarial y un buen trato al personal que trabaja con ellos. Empresas que no cumplen esos preceptos básicos de tratar bien al personal, entonces no deben hacer acreedores de estos beneficios tributarios. Porque si no, vamos a seguir gastando más dinero en fiscalizadores que a la larga no van a solucionar el problema. Sí. ¿Usted le va a dar el voto de confianza al gabinete, sí o no? Sí, sin duda alguna. Yo ya lo he anunciado, el día de ayer estuve con la Premier y personalmente, como congresista no agrupado, voy a dar el voto de confianza porque necesitamos darle solidez y tranquilidad a este gobierno de transición. Hay que llamarlo por su nombre, es un gobierno de transición y Francisco, que es el presidente actualmente, lo tiene clarísimo. Lo que tal vez algunos no tienen claro, piensan que va a gobernar cinco años. Solamente está para ejecutar lo que está previsto, hacer una buena transición. Son ocho meses. Y esto tiene que ir. Y hasta menos, Jaime, hasta menos, porque después que se den las elecciones esto ya viene cuesta abajo. Solo es transferencia. Claro. Siete meses, siete meses. Muy bien, señor Espinosa, gracias por la entrevista, por su análisis de lo que está pasando en esta, o lo que ha pasado en esta agitada jornada y hasta la próxima. Renan Espinosa, congresista no agrupado con nosotros. El dato que les dije...